Hola, bienvenidos hoy vamos a resumir el capítulo 2510 de la serie Amades para siempre que emitieron esta tarde a las 16.30 en Antena 3. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos. A veces, la verdad duele. Cristina es consciente de ello y, aunque sabe que Sancho no actuó bien, en cierto modo reconoce que, gracias a él, ha descubierto la mentira de Rubén. A pesar de todo, has conseguido que yo no cometa un error y quiero ofrecerte una segunda oportunidad, le ha dicho. El expolítico, por su parte, le ha explicado el verdadero motivo por el que decidió investigar a Rubén. No me fiaba de él, demasiado santurrón y demasiado romanticismo con una mujer que dejó colgada en su momento. Al escuchar sus palabras, la abogada se ha dado cuenta de que todo lo ha hecho porque estaba preocupado por ella. De esta manera, Sancho y Cristina han vuelto a recuperar la buena sintonía y, ahora, el hombre vuelve a ser su asesor. Eso sí, la joven le ha dejado muy claro que no puede volver a traspasar ningún límite personal. Nieves y Andrea le tendieron una trampa a Samuel al responsabilizarlo como el ladrón de un valioso jarrón. La policía se lo llevó detenido y, ahora, el mozo de almacén se ha puesto en contacto con su examante desde la comisaría. Me la has jugado, pero cuando salga de aquí, te vas a enterar, le ha asegurado. Lejos de achantarse, Nieves ha respondido con mucha fuerza a su amenaza. No hay nada que pueda hacer contra ella. Además, la mujer le ha dejado claro que ha ganado la batalla y que, a partir de ahora, está fuera de sus vidas. Te mereces lo peor y haré cualquier cosa para hundirte, no lo dudes. Hay amores que dejan huella y, sin duda, Cristina no va a poder olvidar tan fácilmente a Rubén. Ahora que todo se ha torcido y una mentira ha roto su relación, la abogada se siente traicionada y ha perdido la ilusión. Rubén ha decidido aceptar el trabajo de médicos del mundo y se marcha a África, pero no podía irse sin despedirse de Cristina. En el asturiano, la expareja se ha sincerado. No merezco tu amor, pero quiero que sepas que eres lo más importante que ha pasado en mi vida, ha confesado el médico. Por su parte, Cristina le ha reprochado cada una de sus mentiras. No volvió a Madrid por amor, tal y como le había afirmado una y otra vez. Te acordaste de mí cuando tenías miedo a perderlo todo, y yo caí como una imbécil. Lo has estropeado todo. Rubén ha reconocido que fue un cobarde y le ha pedido perdón por no ir con la verdad por delante, pero la reconciliación ya es imposible. Aquí se separan sus destinos para siempre. Además, Cristina le ha devuelto los pendientes que les regaló, poniendo así fin a su historia y, como último acto de amor, le ha deseado lo mejor en su nueva aventura. Hasta ahora, Ricardo no estaba al tanto del verdadero motivo por el que Andrea estaba tan mal. Pensando que era por un mal de amores, el hombre ha animado a su hija a luchar por el amor de Ciriaco, pero la joven le ha confesado porque no puede tener una relación con su primo segundo. Entre lágrimas, Andrea no ha podido aguantar más la presión y, mientras intentaba abrir un bote de pastillas para tranquilizarse, ha decidido sincerarse con su padre. El empresario se ha llevado un shock al escuchar lo que, de verdad, ocurrió aquella noche en la nave. Su hija mató a Ana María al empujarla por las escaleras. Ahora, Ricardo ha empezado a encajar muchas piezas. Nieves y Andrea estaban muy raras y ya sabe toda la verdad. Abrazando a su hija, el empresario ha asimilado toda la información de golpe y ni entre Doña Paz y Hugo todo había cambiado. Ahora, la mujer confiaba en su hijo y le recordaba que estaba muy orgullosa de él, por ser tan valiente. Las cosas no han sido nada fáciles, pero habían conseguido que el amor que sienten el uno por el otro no se marchara por culpa de los miedos. Doña Paz les dio a Hugo y a Rocío el día libre para que se fueran a la biblioteca a estudiar y, al volver, han saltado todas sus alarmas al descubrir que la farmacia estaba cerrada. Los jóvenes han encontrado a la mujer en el sillón y, aunque en un primer momento pensaban que estaba dormida, Hugo se ha acercado a su madre y ha notado lo fría que estaba. A continuación, Rocío le ha tomado el pulso y se ha dado cuenta de que está muerta. Ha sufrido un infarto. Depp. 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 Gracias por ver el video.